El gobernador Utilio Escandón Cadenas y el director general del Seguro Social Zoé Robledo Aburto y el subsecretario de Educación de la Secretaría de Educación Pública, Luciano Concheiro Borges, informaron que este miércoles 12 de enero arranca en Chiapas el operativo de vacunación de refuerzo anticovid-19 al personal del sector educativo, tanto de las instituciones públicas como privadas. Tengo el honor de anunciar el día de hoy el refuerzo para el personal educativo de todo el país. Estamos en una nueva jornada de refuerzo, además de otro esfuerzo que habíamos logrado en el estado de Chiapas con resultados maravillosos de vacunación del personal educativo. Ahora se trata de reforzar. Me sumo a la distancia al trabajo que hoy está anunciándose y arrancando. Queremos que todos estén más protegidos en el retorno seguro a las clases presenciales. Hoy estamos muy contentos en conjunto, como siempre lo hacemos, unidos por una sola causa, que es la salud de Chiapas y de México. Y mañana todas las maestras, todos los maestros, todas las trabajadoras y los trabajadores de la educación de todos los niveles tienen derecho a esta vacunación de refuerzo. Le hacemos la invitación cordial, cariñosa, a esta convocatoria para que asistan a los módulos, a los centros de vacunación. El objetivo es que el personal docente y administrativo, conserjes y demás trabajadoras y trabajadores de instituciones públicas o privadas estén más protegidos en el retorno seguro a las clases presenciales. Por eso del 12 al 21 de enero se aplicará este refuerzo en 47 sedes de vacunación en macrocentros chiapanecos. Soy Daniel Flores Meneses en la información de la crónica chiapaneca.